Si yo lo que no entiendo es cómo los españoles somos tan cortitos de mente de no darnos cuenta de que estos dos partidos llevan 45 años saqueándonos, tanto uno como el otro. Porque es verdad que llevan semanas los medios vendiéndonos como que la candidatura o la presidencia de Feijóo en el Partido Popular podía dar pie a que fuera mucho más fácil un entendimiento PSOE-PP. ¿Cómo has vivido tú este momento de la gran coalición otra vez sobre la mesa? A ver, yo lo tengo muy claro. El próximo gobierno va a ser PSOE-PP. Yo ya lo dije 40.000 veces. O ocurre un milagro o el próximo gobierno va a ser PSOE-PP. Porque a los dos partidos les interesa. A los dos. Porque al final ellos lo que quieren es seguirse repartiendo la tarta como llevan haciendo los últimos 45 años. Y a ellos lo que les interesa es eso. Eliminar los extremos, quedarse ellos con el bipartidismo y turnarse. Porque ellos saben que sus votantes, pase lo que pase, los van a ir a votar. Tienen un trasvase de votos de un lado a otro. Debe ser cada cuatro años o cada ocho años que hay la alternancia y punto. Pero yo lo tengo clarísimo. De hecho, no me cabe duda de que esa reunión fue un cómo volver al bipartidismo. En plan, a ver, ahora que tenemos esta oportunidad, ¿cómo la aprovechamos? Ni más ni menos. O sea, yo lo tengo clarísimo. O sea, ellos quieren volver a lo que había, al bipartidismo, a unos partidos de extremos residuales y que ellos se repartan la tarta y están haciendo todo lo posible. Porque lo que está haciendo el PSOE no tiene nombre. Teniendo la mayoría absoluta, una mayoría progresista de izquierdas, para poder derogar la reforma laboral en condiciones, para poder derogar la ley Mordaza, para poder hacer un montón de medidas sociales. Y no están haciendo absolutamente nada. ¿Y quién se está comiendo el marrón? Los que tienen 35 diputados. Sí, están vendiendo desde los medios como la coalición es mucho más fácil, con el moderado de Feijó que con Pablo Casado. Pero claro, no sé si al Partido Socialista le ha interesado más este movimiento de Feijó. Esto no es un tema de caras. O sea, la gran coalición iba a ser igual aunque siguiera Pablo Casado. Claro. O cambia esto y hay tres partidos con suficientes votos como para gobernar, o si no, el próximo gobierno va a ser así. Y da igual que en el PP esté Feijó o que esté Casado. Va a dar exactamente lo mismo. Tendría dudas si a lo mejor la líder fuera Ayuso. Entonces ahí ya tendría dudas. ¿Y crees que se puede frenar de alguna forma esa vuelta al bipartidismo? ¿O esa gran coalición desde la izquierda? Quiero decir, ¿se puede hacer algo para intentar frenarlo? Yo lo llevo diciendo un año y pico. Hay que salir a la calle. Ya, ya, ya. Y ya vamos tarde. Sí. Hay que hacer manifestaciones antifascistas. Hay que hacer manifestaciones pidiendo la delegación de la ley Mordaza. Y tienen que hacerlas, los partidos tienen que convocar manifestaciones. Tanto Podemos como Izquierda Unida, como Esquerra Republicana, como Bildu, tienen que convocar manifestaciones a nivel del Estado. Porque si no, y nos están comiendo. Y nos están comiendo. Pero parece que no acaban de entenderlo. Porque si tuvieras una presa decente y unos jueces decentes, entonces se podría hacer algo. Pero como no hay nada de eso, porque no lo hay, porque no hay más que ver cómo se relató los resultados en Francia o cómo se relatan un montón de noticias. O una de dos, o das un golpe en la mesa, que la ciudadanía vea que no está sola, que hay mucha gente de izquierdas en la calle y tal. O si no, esto no hay forma. ¡Suscríbete al canal!